Charly Rodríguez dice que es más fácil de Cruz Azul ir a Europa que de Rayados. Los futbolistas ex de Cruz Azul que fueron a Europa, ahí les va. Paco Palencia, Javier Aquino, Ricardo Osorio, Francisco Fonseca, y Orbelín Pineda. Ahora, yo no creo que tenga que ver el equipo. Yo lo que creo que tiene que ver son tus participaciones en competiciones con la selección mexicana. Eso y la situación contractual. O cuando se jugaba la Copa Libertadores. No, y el representante. La situación contractual. No, tiene que ver el representante y en cuánto te tasan, güey, porque en Europa dicen, no, ¿cómo van a comprar a una neta? No hay mercado. No, de acuerdo. No, como 10 millones de dólares, no me jodas. Entonces, en cuánto te tasan, tu representante es lo que más tiene que ver para que te vayas a Europa. Y después, obviamente, el talento es que lo tienes, ¿no? Pero no le falta razón a Ángel. Hoy la vitrina mayor es la selección mexicana, porque antes era la Copa Libertadores. Claro, la Sudamericana. La Copa América y la Sudamericana y todo. Sí, bueno, la Liga. Pero hoy, güey, la Liga en México no la ven, güey. La Liga MX en Europa no se ve. Pero tampoco se ven las eliminadoras de CONCACAF. A Palencia lo conocieron por jugar la Copa América y la final contra Boca. Sí, o sea, las eliminadoras de CONCACAF tampoco se ven en Europa. No, 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 no. No, te hablo de algunos partidos de la selección mexicana, quizá amistosos, o algunos partidos de la selección mexicana en Gira, o en los mundiales. La vitrina para el futbolista mexicano son los mundiales. Pero cada cuatro años. Mira, en los olímpicos. Sí, también. Johan Vásquez se fue a Italia y jugó a los olímpicos. Sí. Se habló de Romo, se fue a Monterrey. Romo dice que la Puente le dijo, no seas güey. Bucetich. Digo Bucetich. Vete a Monterrey en lugar de irte a Europa. Eso dijo Bucetich. Pues lo protegió económicamente. En cuanto a trayectoria y todo, pues obviamente no. Lo que pasa es que hay unos dicen que es mejor ser titular en México que banca en Europa. Y también depende mucho del equipo. ¿A dónde vayas? ¿Ya escucharon lo de Macías? ¿Que él puso lana para irse a Europa? ¿Puede ser? Ya olvídate de sacrificar parte del suelo. Sí lo creo, ¿eh? Claro que puede ser. ¿Qué puso de su bolsa para irse en Europa? Puede ser, güey. Y aparte, acuérdense que hoy los representantes, hay algunos buenos y hay algunos malos, te dicen, oye, yo te llevo, pero si te pones una lana, güey. Bueno, otro de los que ¿Eh, güey? Sí, está muy, está complicado ese tema. Ya Fija hoy dijo que va a cambiar algunos estatutos de las de las sesiones de futbolistas, ¿eh? Porque hay muchas cosas raras que pasan, entonces que va como a poner ahí ya candados. Candados. Charly Rodríguez, se acabó yendo a Corazul. Alexis Vega, también en los Juegos Olímpicos. Lo vieron y había opciones de salir. Se quedó en Guadalajara. Uriel Antuna. Tampoco. Tampoco, güey. Pero ojo, Uriel Antuna ya estaba en Manchester City, güey. Cuando empezó la carrera, sí, chavito, del City llegó a Estados Unidos. Sí, del City llega a Estados Unidos. Y así nos pasó el piejo al varado también, güey. Parte de la carta de Antuna era del City, ¿no? Va de más a menos, güey. Sí, sí, sí. Oye, a ver, aquí me preguntan. César Montes. ¿El Chelito Azul no es tu cuate, no? ¿Es ese güey? ¿Qué opinamos de Luis Abram y de Iván Morales que llegan a Cruz Azul? Luis Abram es el defensa. Pero todavía no es peruano, ¿no? El peruca. Es peruano. Pero todavía no es oficial. No, y bueno, está buscando reforzarse. Después de lo que dijo ayer Pablo Aguilar, pues está buscando un central. Pero es una buena opción. Del chileno dicen que es bueno dentro y fuera de la cancha, güey. Sobre todo en las noches. Está en la selección. Sí, 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 lo matan. ¿Eres santrero como Juan Pá? Sí, sí saben. Sí saben que en Sudamérica el apodo de gato es porque vive en Eroche, ¿no? Claro. Que les encanta, dicen el gato. O sea, el peruano es este. No, el peruano no. A los de Madrid le dicen gatos. Ah, el chileno. El chileno dicen que es bravo para. Es que el rey no se lo debe de conocer muy bien. Al peruano. Por eso. Pero al chileno no, güey. ¿Cómo? Ah. ¿Eh? Se están augureando. Es de Perú, güey. Pues es que sigues diciendo peruano, 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 cabrón. ¿Cómo? Te están augureando a ti, güey, güey. Ya no digas peruano. No, güey. Ese Perú es incal. ¿Cómo cuatro ganadores? ¿Latinaron a los doce? Ah, no, eran trece, ¿verdad? Eran trece, ¿verdad? Ya la carabacíe, güey. Oye, es buen partido el Pumas Tigre. Sí, sí, sin duda. Queda un pase doble para que se vaya a ver. ¿Vas a ir, Juan Pá? Sí, ahí luego voy con poquito. A ver, hagamos una cosa, que te puedan saludar el próximo. Claro. No, que vengan aquí por ellos mañana. Por eso, pero que también saluden en Ciudad Universitaria. Juan Pablo se va a poner de acuerdo con ustedes para que puedan acercarse y plantear un rato. Él va a pasar por todos para ir al estadio. Si es que voy. No, si tienes que ir, güey. No, güey. Ya se le quitó a Poncho ver el COVID. Creo que sí. Porque Poncho ver el COVID. Yo dependo de ver a la neta. No voy a ir solo. No voy a ir solo al estadio, güey. Yo te acompaño, güey. Ese güey si va solo, yo no. Llévalo, chomas. Yo te acompaño. Llévalo. No, ni más. ¿A qué, güey? Tú eres americano. ¿A qué vas a hacer? Si yo ayer te juro que me tuve que dar un pinche baño. Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me tuve que vacunar ayer en Seúl, güey. Te ves hasta más inteligente. Dije, ¿la vacuna para qué es? ¿Para el COVID o para la roña? Espantrar, güey. Para que no nos pasen sus chingaderas. No, pero, oye, güey, agradece que Seúl te vacunó, güey. ¿Eh? Nosotros hemos vacunado a los Pumas siempre. En tu vida. En América siempre ha vacunado a los Pumas siempre. Sí, sobre todo el pasado. De esa van a vivir. De eso van a vivir. Pues es que de eso han vivido, güey. Pero agradece por primera vez pisaste una universidad en tu vida, cabrón. Del resumen del año. Dijo, ¿qué es lo más importante que pasó en el año? Dijo, el grupo de Pumas. Sí, sí, sí. Por primera vez pisó una universidad en su vida, este cabrón. Que agradezca, güey. Oye, ¿tú por qué no estudiaste en la UNAM, cabrón? Tanto que defiendes. Yo estudié en el TEC. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no fuiste en la UNAM, güey? Es de Monterrey, cabrón o Ciudad de México. Claro. ¿Y por qué no regresas al TEC? Es que la UNAM. A pedir que te devuelvan la colegiatura, cabrón, que pagó tu jefe, cabrón. La neta, sí, no mames. ¿Qué estudiaste, güey? Ciencias de la comunicación. No seas mamador. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué, güey? La WIC. La WIC, güey, esa madre, güey. Te regalan el título. Como aquí en el centro, güey. Era la mejor la WIC. Como a Hugo Sánchez le regalaron el título de dentista aquí en el centro, güey. Ah, estás diciendo que el macho le regalaron el título. Sí. Lo estás declarando. Estás diciendo que le regalaron el título al macho. Sí. No mames, yo estoy que ni me de un mejoralito, güey, no mames. No. Prefíreme con mi mola picada, cabrón. ¿Te quieres ir con la mola picada? Sí, no. Juan Pablo. Oye, ya. Le ganamos, le ganamos hoy. Juan Pablo, cada vez que se enferma lo que quiere son supositorios. ¿A ti te ha picado la mola? No, no, güey, no. Supositorio siempre quiere. No, no, no. Te lo juro, tengo calentura, una pasillita le doy para hacer tamones. Si no, yo prefiero supositorio. A ti la de COVID la pusieron, ¿no? Bueno, Cruz Azul, podemos escuchar a... Podemos escuchar... Podemos escuchar, si es usted tan amable, a Charly Rodríguez, señor productor. Ya lo tenemos listo. Charly Rodríguez es un gran compositor. Charly García, güey. Charly García sí se metía hasta... No, bueno. Y Fito Páez. Y Fito Páez. A ver, este es... Ya lo tenemos. A ver qué dice Charly Rodríguez del Cruz Azul. Ahorita, la cantidad de mentadas que voy a llevar con la respuesta, Tocayo. Yo pienso y creo que como yo, ellos, compañeros de selección, creo que tenemos la ilusión y el sueño de ir a competir a Europa. Yo lo tengo y como le dije, el venir acá creo que va a facilitar mucho más la puerta de salida para Europa. Creo que ese fue un tema muy importante de mi llegada, lo que hizo que tomara la decisión de venir acá. Así que, qué bueno. Y bueno, ahí está Charly Rodríguez. Bueno. Oye, vamos a leer algunos comentarios. ¿Por qué hablará como argentino? Es mexicano, güey, pero él habla como argentino. No, pero ese güey habla así como raro, ¿no, güey? No sé por qué, pero güey. ¿Dónde están los chingados comentarios aquí? No me salen bien. ¿Dónde están? ¿Por qué no me salen los comentarios, carnal? A ver. Dice, el cuervo. No, no, este no. Pero dijo que es broma. A ver, no se pasa nada. Fuera Torán, no sé que era un buen programa. Es broma. Dijo el cuervo que era broma. No les vi fuera Toráño, fuera Toráño. No sé que era un buen programa. Saludos a todos. Hay que leer todos, no pasa nada. No, 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 aguas, porque luego tenés un calambre ahí. Dice Luis Ángel Ramírez. ¿Cómo estamos? Bien, tú. Que siempre nos escucha todos los días. Luis Márquez, ¿qué opinan del nivel de Otero del Cruz Azul? Ah, ya me aparecieron. ¿Ya te aparecieron? Ah, ¿el venezolano? El venezolano. Hijo. Nada, ¿no? Nada, nada. Israel Serralde. El Tito Villar.